Pablo Omaro, director de investigación de CLACSO desde Bogotá, participando en una reunión de evaluación académica del Sileo. ¿Es así, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo andás? Exactamente, Gustavo. Bien, todo bien. Aquí miércoles a miércoles, estemos a donde estemos. Seguimos aquí firmes en el Info CLACSO y ahora desde Bogotá a Colombia. En efecto, bueno, hay muchas cosas. Creo que por ahora es un poco tarde, pero hay como muchas cosas para conversar en este, digamos, Info CLACSO. Y una de ellas es que estoy en Bogotá justamente vinculado a una evaluación, una acreditación de posgrados dentro del programa Sileo, que tiene CLACSO, que es el Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria. Justamente es un sistema a donde nos proponemos justamente realizar un proceso de evaluación y acreditación integral. En principio enfocado, obviamente, porque lo hacemos desde CLACSO en carrera de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, a donde la, digamos, evaluación es co-construida y es concebida más como un momento de aprendizaje, más que un momento de punitividad o de sanción. Muchas veces las evaluaciones o las acreditaciones se ven como premios y como castigos. Y más bien en CLACSO pensamos en verlas, y de hecho las vemos de esta manera, más como, digamos, procesos de aprendizaje, de recuperar experiencias y de reflexionar sobre esas experiencias. Así que sí, aquí estamos en Bogotá, en un proceso de evaluación que se inició a fines del año pasado y que va a ir hasta fines de este año, del 2023, justamente acreditando maestrías y doctorados en educación. Antes lo hemos hecho en trabajo social y ahora estamos en educación. En la Salle, en la Universidad de Lasalle, pero bueno, aquí también conversando con otros programas y con otras universidades, aquí en Bogotá, Colombia, porque también estamos en conversaciones, bueno, quizás no voy a adelantar porque son todavía, digamos, conversaciones preliminares, pero para poder evaluar otros programas y poder acreditar otras carreras, sobre todo vinculadas con posgrado, pero también con pregrado. Así que sí, trabajando desde ayer, aquí en Bogotá, en la Universidad de Lasalle, justamente en esta evaluación del sistema Salle. Sí, que el Sileu, digo, para la gente que no lo conoce, bueno, en la página web de CLACSO van a poder encontrar una cantidad de materiales más con respecto al Sileu, la importancia que tiene, que aparte ya tiene muchos años, Pablo, el Sileu en el marco de CLACSO. Exactamente, el Sileu nació en el 2014, ya tiene 8 o 9 años, esta es la sexta evaluación que, digamos, realiza, o sea, ya hemos realizado 5 evaluaciones anteriores, sobre todo en Chile, en Colombia, hay algunas posibilidades de ahora hacer evaluaciones también en Ecuador, en México, pero bueno, es un programa que se inició en el 2014, pero que a partir del 2019 tuvo un relanzamiento y una reconfiguración también asociado con el FOLEC, porque quizás a los que están más en tema, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que es el FOLEC, programa que CLACSO lanzó en noviembre del 2019, hoy en día el Sileu se articula con el FOLEC, y de hecho, como están viendo ahí en, digamos, pantalla, ven que el Sileu es una parte, es un aspecto, es una sección del programa FOLEC, porque tiene que ver con repensar la evaluación en América Latina, la, digamos, evaluación académica, la evaluación científica, evaluación de instituciones, evaluación de trayectorias, evaluación de aprendizajes, en fin, una evaluación integral que, vuelvo a decir, a nivel Sileu se ve como una co-construcción, como un proceso colaborativo y participativo, por eso lleva varios meses elaborar los instrumentos, ajustar los indicadores, porque también no son evaluaciones enlatadas, digamos, como recetas, que a veces hay agencias acreditadoras, que suelen ser del norte, además, y que usan los mismos instrumentos o los mismos indicadores para cualquier tipo de institución. Y ahí pensaba, Pablo, pensaba en esto que vos decís, importante, y hago un puntito ahí, ¿por qué? Porque en los criterios, el primero que se puede ver en la página del Sileu, habla de producción y circulación de conocimiento crítico, latinoamericano y caribeño, cuestionador de la realidad social orientado a la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Desde el punto uno, uno entiende ahí que hay un lugar en el cual pararse diferente de otro tipo de acreditaciones. Exactamente, exactamente es eso, o sea, es justamente una modalidad, digamos, o una práctica, una visión de la evaluación situada, situada desde ya en una perspectiva crítica, pero situada justamente en la realidad latinoamericana y caribeña y muy vinculada con el entorno, o sea, muy vinculada en la relación entre la universidad y el entorno. Ahí están los criterios, los seis criterios principales que los vamos como reconfigurando en cada una de las evaluaciones, y bueno, ahí se ve que uno de los criterios, digamos, importantes tiene que ver con la vinculación de la institución evaluada con el entorno, con la comunidad, con la sociedad, o sea, cuál es la misión social, eso también es muy importante en estos procesos. Así que, bueno, podemos sin duda, digamos, ahondar en esto, pero estamos contentos, porque es una contribución también a repensar el campo académico y a repensar los modos de producir ciencia y los modos de configurar las instituciones universitarias, toda la articulación de posgrado e investigación, toda la articulación vinculada con formación y con investigación, un poco que se expresa en estas evaluaciones, porque si uno quiere transformar las prácticas, ¿no? Conversábamos ayer en uno de los talleres que hicimos aquí con las autoridades y con profesores de la propia universidad, digamos, en la SAGE, como ya, digamos, mencionamos, comentábamos, uno puede transformar las prácticas, pero si luego las agencias evaluadoras o acreditadoras evalúan con los mismos criterios, los mismos indicadores, digamos, hegemónicos, dominantes, digamos, canónicos, enlatados, consagrados, y no, digamos, no captan esta transformación de las prácticas, bueno, hay un contrasentido, porque entonces no se aprovecha la riqueza del cambio de prácticas, no se ve reflejado, no se ve expresado en la, digamos, evaluación. Entonces, muchas veces hay transformaciones en las prácticas que, o, digamos, repercuten en malas evaluaciones, o son procesos que no sirven para generar aprendizajes, que no sirven para reflexionar sobre experiencia, que sirven más bien como algo punitivo, o sea, ¿aprobé o no aprobé? ¿Me fue bien o me fue mal? Bueno, en Claxo lo que importa es el proceso, parece una frase medio hecha, pero es así, por eso lleva varios meses, hacemos visitas presenciales, hacemos un trabajo realmente de coproducción, un trabajo participativo, colaborativo, y bueno, un poco eso es transformar las prácticas universitarias también desde la propia evaluación y no solo desde la reflexión sobre las propias prácticas, ¿no? Pablo, a ver, después nos comentarás un poco más cómo avanzó todo esto y entiendo que aparte, específicamente en la salle, es interesante ver cómo fue el progreso a lo largo del tiempo de esta construcción conjunta, no siendo la primera vez, pero pensando también en Colombia, has estado hace poco en lo que fue el foro de diálogo social que se realizó hace relativamente muy poco, 15 días, bueno, en el medio va a estar el foro de Fortaleza, lo comentamos con Karina el otro día, pero se viene la Bienal de Infancias y Juventudes dentro de relativamente poco, un mes y pocos días. Exactamente, exactamente, podemos hacer, digamos, el anuncio. Antes, déjame decirte solamente un poquito de lo anterior, que entre otras dimensiones que incorporamos en esta evaluación académica, en esta evaluación universitaria del Sileu, por ejemplo, está la dimensión ambiental, digo porque hoy sé que se habló sobre el día de, digamos, el ambiente. Bueno, la dimensión ambiental hay que incorporarla dentro de la evaluación universitaria, porque si no estamos haciendo un contrasentido, inclusive hay doctorados en educación ambiental que no incorporan en su evaluación institucional la dimensión ambiental, la dimensión de género, la dimensión vinculada con cómo se procesan los conflictos, los conflictos en la universidad, cómo se van procesando, todo lo que tiene que ver con las instancias participativas y de diálogo. Bueno, dimensiones vinculadas con diversidades o con disidencias también sexuales, es decir, un conjunto de dimensiones que se incorporan en esta discusión. Quería, o sea, me quedó solamente el ejemplo de lo ambiental, que te lo iba a decir de antes, pero cuando, digamos, cuando hice el enlace con el Día Mundial, digamos, el ambiente, bueno, es una dimensión a incorporar también en la educación superior y en la evaluación de las universidades. Volviendo a lo que me comentabas, cambiando de tema con la velocidad televisiva que uno va salpicando temas, en efecto, del 17 al 21 de julio, dentro de un mes y medio, en Manizales, Colombia, también estamos siempre dentro del mismo país, pero en otras regiones, como ahí están viendo, va a ser la quinta bienal latinoamericana y caribeña en primeras infancias, infancias y juventudes. Es un acontecimiento, es un evento, es un encuentro que se realiza, como su nombre indica, bienal cada dos años, que es la quinta porque lo venimos realizando desde el 2014. Hubo una interrupción de la presencialidad evidente por la pandemia. La última presencial fue en el 2018. Luego logramos, por suerte, hacer una virtual, que fue un evento muy grande en el 2021. O sea, 2014, 2016, 2018 fue la tercera presencial. 2021, hubo que hacer la virtual, fue la cuarta bienal. Y la quinta, volvemos a la presencialidad, es un evento también multiactoral y multisectorial, congrega no solo académicos, académicas, sino también propios colectivos juveniles. De hecho, va a haber un encuentro de juventudes con más de 500 jóvenes que ya han confirmado participación, un encuentro de niños y niñas, organizaciones que trabajan con niños, niñas, o que trabajan con jóvenes, decisores de política pública, bueno, muchos también comunicadores que les interesa cómo abordar temáticas vinculadas con niños, con niñas, con, digamos, juventud. Es decir, es un evento que congrega diferentes actores y diferentes sectores movilizados o motivados para trabajar sobre temas comunes, ¿sí? Hay temas, digamos, comunes que tienen que ver con desigualdades, tienen que ver con violencia, tienen que ver con participación, tienen que ver con cuestiones de género, con migraciones, con cuestiones de afrolatinidades, étnico-raciales, en fin, con una diversidad de dimensiones o de cuestiones que van a tener lugar. Es un evento de cuatro días o de casi cinco días, en realidad, porque, bueno, hay paneles, conferencias, mesas, componencias, feria del libro, el encuentro de jóvenes, un ciclo de cine, actividades que ocupan el espacio público, porque también Manizales, plazas y parques de Manizales también son sede de este evento. Bueno, estamos, como creo que se nota, muy entusiasmados también. Claxo va a tener una participación fundamental. Gustavo, creo, quizás doy una primicia y, perdón, si la doy antes que vos. Perfecto, adelante, adelante. Ahí también, es decir que InfoClaxo va a estar ahí también en vivo. Así que nada, creo que va a ser muy importante. Claxo tiene una presencia. Claxo desde el 2014, que es parte de los organizadores, pero también ahora, pensando en estas plataformas para el diálogo social y en este foro que vos comentabas en Bogotá, el foro que va a ser en Fortaleza a fin de junio, bueno, digamos que en ese marco la Bienal adquiere, de cierta manera, como otro lugar, ¿no? Como otra dimensión en la red Claxo, porque también es en sí mismo un foro que se propone el diálogo social, ¿no? Es parte de la plataforma para el diálogo social, ¿no? Y ahí, Pablo, 19 de julio estaremos en vivo con el InfoClaxo de manera presencial en el espacio, aparte de realizar entrevistas el resto de las jornadas, pero será un punto clave porque va a ser un programa especial desde la quinta Bienal del 17 de 21 de julio. Estaremos ahí con Claxo TV y con el InfoClaxo en vivo para llevar adelante algunos de las cuestiones centrales que se estén planteando, que se estén discutiendo. Y aparte, bueno, ya saben, ustedes hemos aprendido mucho con Pablo Romaro aquí sobre infancias y juventudes, sirvió en serio con respecto también a un montón de prejuicios circulantes de muchas cosas. Y, bueno, va a ser ahí también central hablar con muchas otras personas. Bueno, Pablo, nos encontraremos, entiendo que en 15 días ya me cuesta, ¿en dónde? Pero seguro nos encontramos en 15 días. Veremos a donde las agendas y a donde la red Claxo nos lleve por los viajes que hacemos por América Latina, por el Caribe, pero, bueno, siempre queriendo consolidar la red, queriendo densificar esta red tan potente que es Claxo. Yo decía, Gustavo, solo que tenemos muchos temas porque quería hacer un anuncio. No sé si ya lo han hecho. Perdón que lo pude ver. Por favor. Lo veo porque justamente estoy aquí en Bogotá en una actividad. No, de algunas convocatorias de investigación que están cerrando en estos días y hay una especialmente que cierra el 19 de junio que tiene que ver con sistemas previsionales con enfoque de género. Es una convocatoria que hacemos en conjunto con la CIS, con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y, bueno, hay un llamado a presentar propuestas de investigación, por supuesto. Entonces, todas las personas vinculadas con centros de miembros Claxo, con grupos de, digamos, trabajo, por supuesto, con posgrados, o todas las personas que nos están escuchando o viendo, digamos, aunque no estén directamente vinculados con alguna instancia Claxo, pueden vincularse para esta convocatoria y ojalá que aprovechen y puedan presentar propuestas. Vuelvo a decir, hay tiempo hasta el 19 de junio, sí, hasta el otro lunes, como para poder, bueno, justamente postular a esta convocatoria sobre sistemas previsionales con enfoque de género vinculado justamente con los avances y los retrocesos, un poco los desafíos y las incrucijadas de la seguridad social o de los sistemas previsionales en América Latina. Quería pasar como este aviso también para que puedan aprovechar esa convocatoria, Gustavo, porque creo que cuando nos reencontremos ya va a haber cerrado, por eso quería hacerlo hoy. Efectivamente, Pablo, la semana pasada que estuvimos haciendo un especial en cuestiones previsionales, hicimos un pasaje breve, pero un pasaje necesario sobre esta convocatoria. Creo que Karina ha hablado sobre el tema, es de Francia, hablábamos de las protestas muy enormes que hubo en los últimos meses y esta convocatoria central, que aparte pone el enfoque de género como uno de los puntos principales en el tema de los sistemas previsionales. Así que en claxo.org, ahí pueden encontrar el material, si no buscan en Google, sistemas previsionales, convocatoria y lo primero que aparece es esto. Ahí van a ver un material en video que también pueden ver, que tiene que ver con la presentación que se hizo. Ahí ven la presentación que se hizo y van a poder encontrar muchos más datos con respecto a la página web y cómo también hacer la inscripción. Aquí abajo directamente tienen el vínculo para poder acceder, pero buenísimo, Pablo, haberlo incorporado a la charla del día de hoy. Bueno, Pablo, hemos circulado a lo largo y a lo ancho por diferentes cuestiones. Vos de Colombia, igual siempre muy orientado, a pesar de los viajes y las cosas, así que genial. Y nos volvemos a encontrar en 15 días, ¿te parece? Excelente, Gustavo. Cuando tú lo dispongas, miércoles a miércoles en el Infoclaxo. Muchas gracias.